Pidieron rescate y la asesinaron. La crueldad llegó a una niña de 7 años. Hay una sospechosa. ¿Quién fue el autor del crimen? Al día está de impacto. La noticia que ha consternado, por supuesto, a todo el país. La muerte de una menor de 7 años en Coripata. Nuestro equipo de la Red Bolivisión ha llegado a este lugar y le vamos a contar todos y cada uno de los detalles. Nuestras unidades móviles en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Giovanna Cárdenas y Héctor Urigarte, que está en la morgue, donde también están trabajando en la autopsia. Empiezo contigo, Héctor, para que nos cuentes qué pasa. Incluso está la familia. Gracias, John. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ellos hasta hace unos instantes justamente permanecían en este lugar, pero tenemos entendido que se han retirado justamente a la espera de tener ya los resultados de la autopsia legal del cuerpo de esta pequeñita. Hay que resaltar que dentro de las primeras investigaciones se ha resaltado que esta menor tiene dos surcos esquimióticos en el cuello. Esto significa que probablemente la causa de su muerte haya sido por asfixia mecánica, por estrangulamiento. Esto según estuvieron reportando algunos de los uniformados del lugar. Esta información preliminar que tenemos, estamos justamente, como bien tú lo apuntabas, en el Instituto de Investigaciones Forenses aquí en el IDIF, esperando algún resultado, esperando qué es lo que nos puedan decir las autoridades del Ministerio Público, porque este caso tiene a más de uno conmovido. Te cuento que al ingresar no solamente estaban a la espera de estos resultados en unos instantes los familiares, sino que además gente extraña que se había enterado que aquí estaba el cuerpo de la pequeñita y muchos que inclusive estaban rezando en las puertas del hospital de clínicas. Bueno, ahí está el informe que se está esperando sobre esta autopsia que se está generando también en instalaciones del hospital de clínicas. La familia está esperando un informe final sobre lo sucedido con la muerte de esta menor de siete años. Enseguida vuelvo contigo, Héctor, porque también nos vamos a ir hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Giovanna Cárdenas, ¿me cuentas por qué hay declaraciones en estas instalaciones? Bueno, tenemos entendido, ahí Giovanna Cárdenas, enseguida solucionamos el problema de audio, pero tenemos entendido que se están haciendo las declaraciones, se están tomando declaraciones en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En instantes vamos a retornar para darles los detalles, además detalles exclusivos de nuestro equipo de prensa que ha estado. Nuevamente en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con nuestra compañera Giovanna Cárdenas para tener mayores detalles con relación a las investigaciones sobre la muerte de la pequeña Yurayma. Tendríamos que decir sí, asesinato ya de esta pequeña de siete años que ha ocurrido en la localidad de Coripata, departamento de La Paz. Giovanna, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo van las investigaciones? Muy buenas noches y nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la División Homicidios, donde al momento se encuentra declarando la principal sospechosa de este infanticidio suscitado en el municipio de Coripata. Al interior, además de esta persona que está declarando ante el Ministerio Público, se encuentra la madre de la víctima, como también el alcalde y otros familiares de la familia Doliente, quienes están acompañando, obviamente, la declaración para conocer detalles acerca de este secuestro y asesinato de esta niña de tan solo siete años de edad. En las próximas horas, el Ministerio Público tendrá que ver la situación legal de esta persona, quien al momento estaría siendo investigada por los delitos de infanticidio. No hay más informes policiales hasta el momento, se está esperando que la declaración acabe en las próximas horas. Bien, gracias, Giovanna. Ya ha pasado mucho tiempo. Esta mañana teníamos la misma información, solamente hay una persona aprendida bajo sospecha, pero no se tienen mayores detalles. Es bastante hermética la investigación que se está realizando en torno a esta muerte. Gracias, Giovanna. Nos convocaron y hemos llegado hasta el lugar. Te estoy hablando de Coripata. Exactamente. Ahí ha estado nuestro compañero Federico Camacho y hay algo que tenemos que decir. ¿Cuáles han sido los verdaderos móviles de este asesinato? Bueno, se hablaba primero de un secuestro y después conocemos la muerte de esta niña de siete años. Datos exclusivos que le vamos a dar a conocer. En la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha terminado la declaración de la mamá de siete años. Estamos con Héctor Uriarte porque él nos va a contar qué es lo que está sucediendo en estas instalaciones, además de hablar con la mamá de la víctima, con esta pequeñita que ha perdido la vida. Héctor, contigo. ¿Cómo estás, John? Buenas noches. Realmente es una situación bastante complicada de describir. Les voy a pedir a los familiares que podamos movernos un poco más allá. Justo una movilidad tiene que ingresar aquí a las puertas, a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Te cuento que no solamente está la mamá, sino también está la... El papá se quedó. El papá se quedó en Coripata. Está el alcalde. Primero, doña Verónica, nuestro más sentido pésame. Sentimos mucho su pérdida, las circunstancias y todo lo que ha pasado. Es, le digo, una entrevista bien difícil que le voy a hacer. ¿Ha prestado sus declaraciones? Mi declaración, he contado mi versión. Yo quisiera saber también la parte posterior. Quisiera saber qué es lo que ella también, qué es lo que dice, cómo lo ha hecho a mi hija. ¿Con qué coraje lo ha hecho a mi hija? Quiero que me dé una explicación. ¿Qué le he hecho yo? Yo no entiendo. Sobrina propia me ha hecho el daño. Era su tía, su tía se lo ha llevado, lo ha secuestrado de la casa de la comunidad de Oxamaña, lo ha secuestrado a mi hija. Mi hija inocente ha ido a sus manos. Le conocía a mi hija. Ella está todo lastimado. Quiero justicia, Héctor. Señor, ayúdenme a esclarecer el caso. Ayúdenme, por favor, se los ruego al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Por favor, ayúdenme. Yo le pido. Usted también debe ser padre. Por favor, ayúdenme a esclarecer al presidente. Se los ruego. Doña Verónica, ¿usted en algún momento tuvo algún problema, algún conflicto con esta mujer? Yo no tuve nada con ella. Yo quisiera que ella me diga, ¿en qué momento yo le hice daño? ¿Qué le he hecho para que me haya hecho esto en mí? No era mi hija, no más que no hubiera pasado. También tenía que caer mi sobrino. Gracias a Dios, no ha llegado a pasar. Entonces, gracias. Gracias a Dios. Mi sobrino se encuentra en manos de sus papás. Si no fuera eso, quién sabe ahorita estuviéramos pasando. Yo pido, por favor, que se haga justicia. Quiero justicia para mi hija. Señora, se habla inclusive de una extorsión que usted habría sido víctima. Sí. Me ha pedido la suma de 70 mil bolivianos. Me ha pedido. Si no, mi hija se muere. Si no, te ven el dinero en 12 horas. O a las 5 de la mañana me ha puesto el tope. Se muere tu hija. Le he pescado a la asesina. Yo he pescado al victimario de mi hija. Yo le he pescado. Mandándome esos mensajes de pescado. Ella lo tenía a la línea. Y los policías en allá la estaban encubriendo. Yo quisiera que se haga justicia y voten a esos policías corruptos que hay en allá. ¿Qué le dijeron en ese momento a los policías? No dejaban que ella nos dé el celular, que dé las pruebas, que dé sus contraseñas. No dejaban. No, que tiene que venir Ángelo, mi manager. Decían. Mencionaba ella a Ángelo, a Ángelo. Señora Verónica, ahora usted se va a retirar a Coripata con el cuerpo de su niña. Yo voy a ir a dar las cristianas sepulturas a mi hija. Mi hija está aquí. Está muerta. ¿Qué voy a hacer? No hay de otra. ¿Qué voy a hacer? Yo pido que a esta mujer, que a 30 años sin derecho indulto yo. Gracias, gracias señora Verónica. Y de todo corazón le damos nuestro pésame de todos quienes estamos en el canal, porque entendemos y para nosotros también ha sido una noticia bastante fuerte. Aquí también está la madrina. Señora, usted acompaña. Se retiran de igual forma todos los familiares y amigos para enterrar a la pequeña. Así es, quiero agradecer a Bolivisión a la llamada que hice. Bajaron hasta Coripata los medios de comunicación, consternada como madrina, el papá, son mis ahijados. Y bueno, pedimos justicia. Creo que la mamá no tiene lágrimas. Es tan doloroso perder un día antes del día del niño. El día del niño, mañana es el día del niño, tenemos que nosotros a un niño, el poder, diremos, velarlo allá y enterrar. Pedimos justicia. Como pueblo de Coripata, todos los de Coripata ahorita están en Coripata esperando el cuerpito de la niña. Y yo quisiera agradecer infinitamente. Pero acá, quiero que pongan oficio el ministro de gobierno, no tanto también el presidente, ¿no?, para poder poner precedente en esto, ¿no? Entonces, no podemos dejar la impunidad, dejar escapar. Porque a veces los jueces se prestan en esto y si no hay esto en un mes, ya está afuera. Entonces, estamos viendo que muchos niños en Coripata pueden pasar esto, lo mismo. Entonces, yo quisiera por el medio de Bolivisión y los medios que han estado acá, sean partícipes y nos puedan colaborar para que se les pueda dar la sentencia de 30 años. Son las declaraciones, no solo de la mamá, ustedes han escuchado, John Miriam está muy confugida y no es para menos, obviamente la situación no es para menos. Y bueno, son los familiares que acompañan, el cuerpo se lo ha retirado ya de la morgue y evidentemente serán trasladados, serán llevados hacia Coripata. Y estamos aquí justamente con el alcalde que nos acompaña. Hola, alcalde, buenas noches. Se hablaba de sus buenos oficios, de lo que ustedes han hecho y la colaboración que se ha prestado por parte del municipio. Consternación también dentro de, bueno, dentro de Coripata. Una consternación total, ¿no? Y sobre todo muy afectados. Y la gran población que se quedó allá, todos los coripateños y coripateñas, muy afectados, gracias a Dios se ha logrado contener la rabia, la furia y gracias a Dios no pasó a mayores, ¿no? Y ante la ausencia, sobre todo, de justicia, ¿no? Que se ha sentido la población. Ahora estamos aquí para reivindicar y hacer el acompañamiento, no solamente el apoyo de tipo material, también de tipo logístico, moral. Nuestra hermana, madre de la niña asesinada, necesite ese apoyo, ¿no? Y en función a eso, más allá de la autoridad, estamos como seres humanos, ¿no? Con mucha empatía, sentido común y sobre todo solidaridad en estos momentos tan difícil. Y sobre todo tiene que prevalecer aquí la ley 348 en su integridad. Y sobre todo las cosas que se haga y se dicte justicia, ¿no? En los tiempos establecidos y hemos superado el trabajo técnico, científico de la policía boliviana. Y ahora simplemente esperar que el procedimiento sea acorde a la exigencia social de pedir justicia en su integridad. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. John, esta es la información de último momento que justamente la tenemos acá, desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, muy dolorosa. ¿Qué más podemos decir, Héctor, si una vez más nos enteramos de que los victimarios están siempre en el entorno más cercano a la víctima? Y ahora la mamá está denunciando que su propia tía le quitó la vida a esta pequeñita de 7 años. ¿Qué le hacía la pequeñita de 7 años? Atentaba contra esta mujer que ahora está declarando instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. También la policía, las autoridades, el Ministerio Público, los jueces tendrán que explicar en algún momento cuál ha sido el principal móvil, si realmente fue el económico de pedir 70 mil bolivianos para que se entreguen a esta menor. Se habla incluso de que un segundo menor también estaba en riesgo. Nosotros vamos a continuar investigando porque al llamado de la gente de Auquizamaña, en Coripata, la red Bolivisión ha llegado a este lugar y le vamos a contar lo que ha pasado también durante las últimas horas. Pidieron rescate y la asesinaron. La crueldad llegó a una niña de 7 años. Hay una sospechosa. ¿Quién fue el autor del crimen? Ahora. Al día de investigar ha estado justamente en Coripata porque queremos mostrarle esos momentos de mucha tensión, de mucha rabia, de indignación cuando se estaba buscando a esta chiquitita, cuando se la vio por desaparecida porque no llegó a la hora que siempre llegaba después de colegio. Estos son los detalles. ¿Qué ha pasado a la niña que se entreguen viviendo aquí? ¿Qué lugar estaba la niña? ¿Dónde la llevaron? ¿Dónde la llevaron? ¿Dónde la dijo su mamá? Dicenme, están pidiendo una suma de 70 mil bolivianos, si no, tu hija se muere en 12 horas, te has dicho. ¡Difícil para mí! ¡Difícil! 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 Y la señora que ha actuado de esta forma o quienes más serán, tienen que ir a la cárcel como es la ley, permite. Siento que mi hija está viva. Era mi única hija. La madre de la autora es mi prima. Ella ya sería como llegar a ser mi sobrina. Se ha dado parte a la fiscalía. Lo que queremos es hacer la autopsia legal para que la fiscal pueda realizar su imputación formal. Con la imputación formal va a ser conocer al juez y yo creo que en el transcurso de hoy mismo se va a llevar la audiencia de medidas cautelares. Aquí no estamos al lado de absolutamente nada. Los responsables criminales asesinos tienen que responder. No ante nosotros, sino ante la justicia también. Pero más allá de todo, que cuidado que nuestros actos, haciendo justicia por nuestras manos, ciertos actos, estemos favoreciendo a ciertas personas. Vamos a contarles lo que ha pasado con el traslado de la sospechosa hasta la ciudad de La Paz. Llegaron a primeras horas de Coripata. Estamos hablando de la principal acusada, que vendría a ser la única prendida hasta el momento. Llegó también la mamá, llegó también la niña. Llegaron hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz la tarde de este martes con resguardo policial. La niña, obviamente estoy hablando del cuerpo de esta chiquitita de Yuraima, que ha sido encontrada en pasadas horas, ya fallecida. La mujer ha sido trasladada hasta oficinas de homicidios, donde se espera la declaración. Ahora, familiares de la niña, que ha sido víctima de infanticidio, de llanto, indolor, están exigiendo que se haga justicia. Se lo habíamos anticipado, y gracias por la confianza a quienes nos ven todos los días en Auquizamaña, en Coripata. Ante ese llamado, la Red Bolivisión acudió al lugar para conocer exactamente qué es lo que pasó con la desaparición y posterior muerte de esta niña de siete años. ¡Dale, paso, mamita! ¡Dale, paso, mamita! ¡Dale, paso, mamita! ¡Dale, paso, mamita! ¡Dale, agua, la verdad! ¡Dale, paso, mamita! ¡Dale, paso, mamita! ¡Dale, paso, mamita! ¡Dale, paso, mamita! El día de ayer se lo llevó. Pidiéndole 70 mil bolivianos. Ha sido degoleado. La pequeña Azuraima, de siete años, vivía justamente en este lugar. Es desde este punto que la mujer, quien se la habría llevado, la retiró. ¡Justicia! ¡Justicia! A promediar, a las tres de la tarde, llega la señorita, que es señora Elizabeth Mamani Calle. De aquí le secuestra a mi sobrina, que es Yuraima. A las seis de la tarde nos enteramos que pide un monto de 70 mil bolivianos. Como a las siete ponemos denuncia ante la policía del municipio de Coripata. Como a las ocho hicimos el lastreo por todo el municipio de Coripata. A primaria, a las cuatro de la mañana, yo, como su tío, fui a buscar el encuentro. Muerta mi sobrinita, lleno de hormigas, que lamentable, ha sido degoleada con una pita. El día de ayer se lo llevó mi sobrino, mi hijo, mis hijos, me vieron. Me enteró mediante mensajes, lo que ella me manda. Me manda videos de secuestro, me manda pidiéndome 70 mil bolivianos, me pide. ¿Van a encontrar el número de ella en su pueblo? Sí, hemos encontrado todas las pruebas. ¿Cuál es el motivo? ¿Usted conoce? ¿Es la sobrina de su esposo? Es la sobrina de mi esposo. Yo la conocí así. Íbamos a cosechar, nos llevábamos bien, hasta que en una ocasión yo le presté dinero a ella. Y yo le fui a cobrar, pero esto ya pasó hace tiempo, hace seis meses. Ella no me quería devolver ese dinero. No sé cuáles eran las razones. Solamente ella me dice, vos me disculpa que yo he invatido a mi hija. Y es la verdad, porque ella un día me ha confesado. Yo quisiera que se aclarezca hasta el caso de su hija, porque no es el primero que ha pasado. Ha hecho a su hija, el mismo daño ha hecho. Yo quisiera que se investigue. Yurayma fue traída por estos senderos sin imaginar que estos iban a ser sus últimos pasos. Ahora las denominadas administradores de justicia serán las directas encargadas del poder demostrar el por qué esta mujer de 27 años mató a esta pequeña de 7. ¿Cuáles fueron los móviles? Estaremos muy atentos a las declaraciones que estas puedan darnos en los próximos días. ¿Aquí la encuentras? Así es. Aquí hemos encontrado ya a la niña sin vida. Y después ya llegaron los efectivos policiales. Han hecho el levantamiento del cuerpo. Lo que pretendió era esconderla. Exactamente, ¿no? Hemos visto que estaba cubierto de hojas y pajas así. Lo cual que en la noche no hemos podido verla, ¿no? Entonces hemos hecho un rastrillaje todo. Ahí lo hemos encontrado. Ahí donde esas que se llevan ahí se llaman... Pinca se llaman. Más allá hemos encontrado los zapatitos de la niña. Y por aquí estaba el cuerpo. Más allá hemos encontrado los zapatitos de la niña.